Hola, hola. Mi nombre es Constancia Gómez. ¿Cómo están? Hoy haciendo un videíto acerca de qué dice la gente, qué es lo que no les gusta en los Estados Unidos. Mucha gente viene a Estados Unidos a probar suerte, a vivir el sueño americano. Y yo siempre les pregunto qué es lo que les choca, lo que no les gusta. Y bueno, tuvimos un montón de respuestas. La mayoría de la gente dijo que el tema de la comida es típica, la comida típica americana no se asemeja nada al sazón latino. La comida americana es diferente y mucha gente se queja de que le falta el sazón latino. Así que, por lo pronto yo me casé con un chef, así que en mi casa comemos bastante bien. Y aprendí a cocinar y cocino comida argentina, así que en mi casa se come bien. Pero es verdad que la comida americana es totalmente distinta al sazón argentino o al sazón latino. El tema de los huracanes, si vas a parar a la Florida, el tema de los huracanes es bastante preocupante. Muchas casas que mucha gente no sabe, se compran una casa pero después no pueden acceder a un seguro porque está cerca del mar. Y cada vez que hay huracanes se rompe todo. Es un tema muy preocupante. En ciertos lugares hace mucho calor. Yo, por ejemplo, vivo en el estado de Vermont, en donde tenemos mucha nieve empezando en los mediados de noviembre hasta más o menos los mediados de mayo. Puede ser que tengamos nieve por todo ese tiempo. Y la gente dice, no puedo creer que tenés tanto tiempo de nieve. Sí, sí. Es difícil, hay frío, oscurece temprano. Así que el tema del clima, cuando te estás por mudar a Nueva York, es un tema para considerar. El otro punto que la gente cuenta mucho de los latinos, hablan del tema del racismo. Y cómo en Estados Unidos se discrimina en muchas zonas al latino. Depende el estado donde estás. Así que todo depende. Yo soy blanca, soy argentina, viviendo en Vermont. Mucha gente dice, bueno, vos no te discriminan porque sos blanca. No me discriminan, no me siento discriminada como latina, aunque el trato es diferente, ¿no? Pero yo siempre digo que llega por un nivel educativo. Yo creo que la gente maleducada no tiene idea. Tuve una situación que una persona me preguntó, ¿pero cómo puede ser que hablas inglés pero hablas con un acento muy fuerte? Y yo le digo, bueno, porque lo aprendí de grande. ¿Pero vos hablás otro idioma? No. Bueno, entonces, o sea. Pero digo, lo más importante es no tomarse el tema de la discriminación personal. Porque en verdad yo creo que la gente que discrimina no tiene educación. Así que el racismo es doloroso, pero no hay que tomárselo personal. Mientras estamos acá, les quiero recordar que le den un suscribir al canal y que le den un me gusta al video y que se lo compartan a alguien que esté viniendo a los Estados Unidos. Y si quieren compartir ustedes qué es lo que más les gusta, qué es lo que no les gusta, me encantaría, me encantaría saber. Mucha gente dice el trato de los hispanos. Una persona me dijo que lo que no le gusta a Estados Unidos es la falta de transporte público, depende en la zona que estés. Por ejemplo, si vivís en el estado de Nueva York, en New York City, particularmente la ciudad de Nueva York, podés tomar el tren y colectivos y podés ir a todos lados. Ahora, si salís un poco para las partes de las afueras de Nueva York, muchas veces tenés que rentar un carro porque no hay transporte público. Tenés que tomar Uber y eso encarece un poco la situación. Así que, por ejemplo, sé que en Miami hay cierto transporte público, aunque tampoco tanto, porque acá está todo diseñado para que vos tengas un auto. Se puede alquilar un auto mucho más barato que en otros lados, eso sí. Pero hay que tener en cuenta que tenés que tener licencia para rentar un auto. Mucha gente se quejó del tráfico. A mí, la verdad, yo manejaba en Argentina y el tráfico era bastante problemático, así que no lo veo en Estados Unidos como un problema, pero depende la hora pico. Por ejemplo, si estás en Los Ángeles, aunque el GPS diga que vas a tardar una hora, puedes tardar tres horas y media, porque en Los Ángeles hay embostellamientos increíbles, aunque hay cuatro líneas en muchas de las carreteras. Pero bueno, la gente dice que los salarios son muy bajos. Depende. La falta de educación en cierta gente que no entiende por qué los latinos se vienen a vivir a Estados Unidos. Yo siempre en mis clases de inglés explico que la vida en los países latinos es muy difícil y por eso hay tanta gente que se viene a vivir a los Estados Unidos. Y hay mucha gente que me dijo que no, ellos no, que les gusta todo Estados Unidos y que piensan que es un país perfecto. Así que ahí, felicidad total. Cuéntenos ustedes qué es lo que más les gusta, qué es lo que no les gusta y los leo acá. Muchas gracias. Suscríbanse al canal y si te gustó el video, compartilo. Adiós.